Anabel Pantoja se derrumba, le hice la vida imposible a mi madre La sobrina de Isabel Pantoja ha hecho esta confesión en su última sesión con la co-Cristina Soria. Anabel Pantoja se encuentra inmersa en un proceso de transformación tanto física como personal. La sobrina de la tonadillera accedió a ponerse en manos de la entrenadora Pepa Sanz para lograr adelgazar 8 kilos, objetivo que aún no ha logrado, y también cuenta con el apoyo psicológico de la co-Cristina Soria. Esta parte más personal del denominado plan Pantoja está ayudando a conocer mucho mejor a la prima de Kiko Rivera, pues está removiendo sus sentimientos. A través de la prueba de la curva de la vida se han podido conocer las inquietudes de la colaboradora así como partes desconocidas de su pasado. . Tuve una infancia feliz. . La adolescencia se la hice pasar muy mal a mi madre, le hacía la vida imposible. . Yo solo quería vestirme de una marca de ropa y mi madre no me podía comprar más que un jersey de esa firma y yo se lo reprochaba, explicó emocionada. . La psicóloga se ha atrevido incluso a preguntarle por cómo se sintió cuando la tonadillera entró en la cárcel, pero ella ha zanjado la conversación rápidamente, lo pasé muy mal. . . Siempre me guardaré lo mal que lo pasaba cada vez que iba a verla, quiero olvidarlo, así que cuanto menos hable de ello, mejor. . .